El hallazgo de paquetes explosivos en un terreno donde una persona levantaba a un gallinero provocó la movilización de bomberos y personal del ejército mexicano. Esto ocurrió la tarde de ayer por fuera de la casa número 8 de las calles Palo Quemado y Zaguaro de la colonia Palo Verde Indeur. Sujei, quien vive en ese domicilio, dijo que su tío Jorge con domicilio en la colonia Piedrabola encontró los explosivos al estar escarbando. El área fue acordonada por elementos de la policía municipal, esto para que personal del ejército retirara esa cubeta con explosivos. Explicó que los 12 tubos en forma de salchicha fueron llevados por su tío en una cubeta hasta su casa, por lo que al conocer que se trataba de material explosivo, de inmediato dio parte a las autoridades policiacas. Personal del ejército mexicano, experto en explosivos, retiró la cubeta que contenía el producto. El material fue llevado a las instalaciones de la cuarta zona militar, donde fue destruido, esto a pesar de que su vida útil ya había caducado. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticia, Nico Sortantes. Gracias por ver el video.